La semana pasada conocimos una triste noticia, y es que el Instituto Nacional perdió su calidad de excelencia por sus malos rendimientos. El gobierno cumple así con una promesa, quitar patines, y lo hace dándole un golpe a una institución emblemática de nuestra república. Sin duda, un golpe a lo que ha sido un motor de meritocracia para el Chile en términos históricos. 18 personas han sido presidentes y han sido formados en esta institución. Sin duda, la promesa de igualar hacia abajo, que conocimos del ministro Isaguirre cuando era ministro de Educación, hoy día es una realidad. Triste legado va a ser este, parte sin duda, de la reforma educacional del gobierno Michel Bachelet. El 15% de aprobación de la encuesta CEP va a ser una anécdota, cuando con el tiempo miremos y veamos lo que este gobierno le hizo al Instituto Nacional.